Muy buenas a todos, aquí David Petit y bienvenidos a otro vídeo de Pokémon GO Hoy empiezo grabándome a mí porque es un vídeo especial y un poquito extraño ¿Veis todo el mar que tengo ahí detrás? Y veis que hay una ciudad a lo lejos de todo, de todo, de todo Pues ahora voy a coger un barco que debería estar viniendo ya por aquí ese barco, ¿vale? No sé si se acabará de ver, en fin Y voy a ir cazando pokémons que me salgan por mitad del mar en todo este camino que tenemos por aquí, ¿vale? De venir hacia aquí ya he ido por el barco y he visto ya que salía algún pokémon Así que ahora de vuelta digo, esto voy a grabarlo porque va a estar muy guapo Y ya veréis lo chulo que va a estar cogiendo pokémons en mitad del mar mientras vayamos con el barco Así que atentos al vídeo que yo creo que puede estar muy guapo Bueno chicos, primer pokémon que veis aquí que decís, está al lado de algo que parece campo, David No, 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 no os engañéis, el maps dice que está verde eso, pero no lo está O sea, estamos literalmente en mitad del mar, ¿vale? O sea, no os dejéis engañar Que como os he dicho, vamos a estar cazando pokémons en mitad del agua Esto va así, ¿vale? Y además ya os he dicho yo que están saliendo algunos O sea, yo me he quedado flipando de cómo puede ser En serio que salgan pokémitos al lado del mar Les voy a poner un poco de volumen aquí del juego Cazamos la Nidoran hembra, perfecto Y vamos a ver si sale Buenepilla, estaría muy chulo Vamos a ver la ubicación, por cierto Vale, no pone nada de ubicación Porque estamos en mitad del agua Esto está muy, muy chulo Lo malo que es que el barco va un poco rápido Y a veces se me van los avistamientos ¿Vale? Fijaros que aquí aparecen dos pokémitos más Vamos a pillar, por ejemplo, este marril ¿Vale? Fijaros aquí, en mitad del agua Aquí había... A ver, a ver, a ver Si llego a ver, fijaros otros barcos ¿Vale? Se ve por ahí otro barco, otro barco más En fin Cazando pokémons en mitad del mar ¿Habíais visto esto alguna otra vez? En mi canal seguro que no Y esto está muy, muy chulo Cada vez veremos más cerquita la ciudad que tenemos ahí delante Que es a la que vamos ¿Vale? Cada vez estará más cerquita Por aquí pillamos ese marril, perfecto Y eso sí, yo creo que conforme estemos cada vez más metidos dentro del mar Costará más Que salga... Que salga... ¡Oh, salud! ¡Ataque! ¡Uh! Puede ser un marril de 98 Y UVs ¡Madre mía! Que encima salen pokémons buenos de UVs por aquí Esto ya no tiene precio, ¿eh? Esto ya no tiene precio Vamos a ver, fijaros que dejamos atrás todo eso ¿Vale? Y por aquí quizás ya no salen tantos pokémons A ver, veamos en el cerca Que por cierto, no es cerca de paradas Es el cerca antiguo ¿Vale? Y por aquí ya no sale ninguno Así que nada, tendré que hacer algún pequeño corte Y esperar a que me aparezca algún pokémito Pero ya os digo, quizás este vídeo sale cortito Si no me aparecen muchos pokémons O quizás sale más decente Dependiendo de los pokémons que me aparezcan aquí por mitad del mar ¿Vale? El hecho de tener eso verde al lado Que el map simula Que es algo que no existe ¿Vale? Pero el map lo simula Hace que aparezcan más pokémons Pero claro, mitad del agua Ya esto va a estar más complicadito Vale, chicos Acabo de pillar un Execute ¿Vale? Que me acaba de salir aquí mitad del agua Fijaros que bonito ahí Por cierto, no estoy haciendo ninguna foto De aquí un Execute en mitad del agua ¿Sabéis? En mitad del mar O sea, esto merece la foto Le voy a tirar vaya piña Ya que el Executor siempre es un pokémon Que va bastante bien ¿Vale? Así que voy a aprovechar y pillar caramelitos A ver, vamos a ver si lo pillo ¡Uh! Que lástima no haber podido grabar Una lancha que ha pasado por aquí al lado Todo rápido Ha estado bastante chula Ese Execute que obviamente Evidentemente se atrapa a la primera O sea, evidentemente se iba a atrapar a la primera ¿Vale? Porque es bastante bajito Vamos a valorarlo como siempre Está bastante... Y me hace mucha gracia en serio de la ubicación Que no pone nada Solo pone España Y que estemos en mitad del agua literalmente O sea, literalmente estamos en mitad del mar Y ya aparecen pokémons Que es lo que... Sinceramente no esperaba que aparecieran pokémons Pero sí... ¡Uh! Otro, 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 otro Vamos a ver qué pegamos por aquí Un Ekans Muy bien Pues nada, un Ekans aquí en mitad del agua Claro que sí Nos estamos acercando ya ahora A un puerto Pero luego saldremos de allí Hacia el otro lado Así que no os preocupéis Que esto no se acaba O sea, vamos a seguir creciendo pokémons Por aquí A ver, Ekans Ekans, no te me muevas Lo bueno es que el barco va lo suficientemente despacio Para que aparezcan los pokémons Y eso pues está súper guay Vale, lo pillo por aquí Perfecto Y en serio que esto no lo había hecho nunca Y si podéis hacerlo Vale, o sea Os lo recomiendo 100% Porque es muy, muy divertido Realmente fuerte No pasa nada Y a ver ¡Oh! ¡Oh! ¿Se veis probó? ¿Me da tiempo? ¡Sí! Me da tiempo ¡Claro que sí! Menos mal ¡Uh! De 600 De 600 De 600 está bastante tocho Le voy a traer una ultra por si acaso Porque si me sale alguno bueno para evolucionar Pues ya que estamos Pues hacemos alguna evolución así del palo De un pokémon que pilla aquí en mitad del mar Y me lo llevo de recuerdo ¿Sabéis? Venga, va Ojalá que haya salido bueno ¡Hum! ¡Ese marril! Ese marril lo podría haber evolucionado del palo La verdad A ver, el Bench Pro no tiene tan buena pinta Vamos a ver Podría mejorar Nada, no No ha salido bueno Y nos estamos acercando Como os decía al otro puerto Así que voy a ir parando ¿Vale? Fijaos que nos estamos acercando aquí Pero después iremos desde aquí Hacia el otro lado Que ni siquiera se ve Donde acaba O sea Esto está muy guay Y fijaros de cerca Poliwag Pidgey No se ve nada excesivamente bueno Pero os imagináis que me sale un Lapras en mitad aquí del mar O sea Esto estaría brutalísimo Vale Un Rattata en mitad del mar En serio Que me parece increíble que salgan pokémons por aquí en medio O sea Brutalísimo Brutalísimo A ver si me llevo un Rattata ahora Vamos Vamos Ahí estamos Y me llevo un Rattata de recuerdo Vale Claro que sí A ver A ver si uno me sale bueno Va Si el siguiente pokémon que coja me sale bueno Lo evolucionaré del palo Rattata no Vale Aunque es un sencillo Rattata Aquí al estar al lado de la costa Quizás me aparece algo Vale Vamos a ver Quizás no En fin Cuando salgan más pokémons Pues volveremos a conectar Quería aprovechar Vale Antes de seguir grabando Para ver que estamos en un barco Vale Que no No os estoy engañando Aquí está Vale Estoy justo en la punta Para que se vea todo mejor Y enseñaros todo esto de aquí Vale Que es una pasada Y por aquí chicos Estamos capturando todos estos pokémons Así que nada Ahora vuelvo a poner el pokémon Y seguimos capturando A ver chicos Llevo ya todo ese trozo de ahí Desde lo verde que veis hasta aquí Y de momento No me ha salido ningún pokémon Y solo se ve Una pobre Estadio en el cerca Así que ahora que estamos ya Más lejitos de la costa Vale Ya parece que No acaban de salir pokémon Fijaros que ni se ve A donde vamos a ir Vale O sea yo sí que lo veo Pero en el juego Ni se ve de lo lejos Que está Y como os digo De momento No aparece nada Así que quizás Quizás solo acabe De capturar pokémons Cuando nos acerquemos más Uh vale vale Sí 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 Bien 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 La Estadio ha aparecido La Estadio ha aparecido Aquí está Madre mía A ver Esto es foto Clarísima Porque como os digo Estamos en mitad del mar Y fijaros que por ahí se va Se va una lanchita Vale La mar de bonita Y que tenemos toda la ciudad Por ahí detrás A ver Vamos a darle caza a la Estadio Le voy a tirar vaya piña Porque tengo un montón Y me apetece coger caramelos De todos los pokémons ahora Y como os digo Seguramente también A ver Estadio 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 Seguramente evolucione Esta Estadio Ya que es de 600 Me da igual si es buena o no Es de UV Directamente le daremos A evolucionar Vale Porque Porque quiero evolucionar Una en este vídeo Aquí un poquimito Cogido En mitad de Del bonito mar Pues claro que sí Lo cogemos por aquí Y venga Evolucionar a la Starmia Además es un pokémon de agua Que a mí me encanta Así que queda ideal En este vídeo Vale Por cierto Si queréis más vídeos así Extraños Capturando pokémons Yo que sé En la playa En mitad del mar En una Acima de una montaña Darle fuerte al like Y hay que llegar a mil likes Para que vuelva a hacer Una cosa así Porque esto Esto está muy chulo Pistola agua psíquico No está nada mal Y vamos a valorarla Está bastante bien Es normalita Pero fijaros Aquí en mitad de la nada Que nos la llevamos de recuerdo Oh un Sentret Y un Krabi Un Sentret Y un Krabi Que me voy a llevar también Aquí está el Sentret Por cierto Si escucháis alguna voz de fondo Es que hay un montón de gente más En el barco Vale No estoy yo solo Pero me he puesto aquí En el mejor lugar Para poder grabar este vídeo Vale aquí yo el primero Aguantando un ratito Para que nadie me quitase este puesto Perfecto Ahí está el Sentret Atrapado Ahí está Vamos a ver si me sale Un Pokémon más Vale a ver En el cerca veo una Pulpix Veo un Swineup Y os imagináis Que me sale una Pulpix Un Pokémon de fuego O sea En serio me puede salir Un Pokémon de fuego Sigue sin verse la costa Eso me extraña muchísimo Y de momento No me sale nada Pero eso sí Quizás se me abre un huevito De dos kilómetros Que tengo aquí en uno con siete Estaría bastante bien Vale a ver A ver Aparece alguno nuevo No aparece ninguno nuevo Vamos Pokémitos Aparecer Aparecer Pensando que no sale ningún Pokémon Voy a aprovechar para hacer un poquito aquí De reportaje fotográfico Vale De como nos estamos ya acercando a la costa Para que veáis ya por donde vamos Porque en el Pokémon GO No se ve bien Por donde Por que zona estamos Y para que veáis que estamos ya mucho más cerquita De la costa De lo que De lo que aparece A simple vista en el juego Bueno chicos No podía faltar Un Magikar Ya que estamos Al ladito del mar Vale Oh no te creo No te creo Que se me ha movido la RA De verdad se me ha movido la RA Picaros que bonito Os quería enseñar la vista del sol en el mar Y el Magikar está justo ahí Pues nada No pasa nada Ya que estamos En modo vídeo Extraño Diferente y raro Pues el Magikar Aquí de lado En mitad del agua Claro que sí Aquí le doy caza Y aún Os he podido enseñar Más o menos La luz como le da en el agua Aunque haya sido de lado Capturamos ese Magikar Perfecto Y está costando ahora Ya un poquito La verdad Que aparezca un Pokémon No sé Quizás este Magikar Es el último del vídeo No lo sé Vale Para acabar Me grabaré a mí En la otra punta Como he empezado Pero en fin No sé No sé cómo va a acabar Vale Una chicorita No te creo Una chicorita En mitad del agua Fijaros que bonito Está ahí Como os decía yo El sol A ver que metió mi mano En medio Vale Quiero hacer esta foto Esta foto Esta foto Sí que vale Madre mía Qué guapa La chicorita Además es de 68 Con lo cual Para caramelos Me viene de lujo Y fijaros Cómo estamos Ya aquí al lado Vale chicos Hay un barquito Justo ahí detrás De la chicorita Vale Y vamos a tirar Por aquí una ultra Venga va Así me llevo Los caramelos Segurísimo Fijaros ahí la ultra Que se ve Uy ya no se ve El barco de fondo Qué lástima Vale No paran de cruzarse Algún que otro barquito Me llevo la chicorita Y vamos a ver Qué tal está Esta chicorita De lluvias Porque hubiese estado Chulo acabar Con un meganium Pero podría mejorar No podría mejorar Va a ser que no Vale así que nada La vamos a transferir Y a ver si aparece algo más Dos ibis aquí juntitos Dos ibis aquí juntitos Madre mía De 568 Vale 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 Ya está Se viene claramente Evolución de ibis Para acabar este vídeo O sea Clarísimamente Vamos a acabar Evolucionando este ibis Y estará chulo Que salga vaporion O sea Estamos al ladito Del mar Bueno estamos En mitad del mar Yo creo que Que un vaporion Molaría ¿No? Poner ahora mismo En comentarios Qué creéis Que va a salir De esta evolución Joltion Flareon O vaporion Vale Yo le voy a aquí A evolucionar Le damos así Y a ver Qué aparece Y habían dos ibis Juntitos En mitad del agua En serio Que sigo flipando Con todo lo que está apareciendo Le damos aquí a evolucionar Y venga va ibis Por favor Quiero un vaporion Vámonos Pues acabamos Con un flareon De un ibis Que he cazado en el agua Válgame la La ironía De la situación Vale Giro fuego Sofoco Ataques perfectos Para flareon Y podría mejorar Qué lástima Que no era Que no era bueno De iuves Pero bueno Y oh ¿Qué es esto? Un jigglypuff Claro que sí De 350 Está bastante chulo A ver Le tiramos una super Que me estoy quedando Ya sin pokeballs Porque claro Como no hay ni una sola parada Pues se me están acabando ¿Sabéis? Pero bueno va Con este jigglypuff Yo creo que ya Así que podremos Ir acabando Porque ya estamos llegando A la costa Y ya no va a tener gracia Que me salgan pokemons Vale chicos Así que nos dejamos aquí a vale Y vamos a acabar evolucionando A wicklytuff Que yo creo que acabar Con una evolución Siempre es lo mejor Que hay Así que venga A ver qué tal sale De ataques El flareon Ha salido perfecto Así que a ver Si ese wicklytuff También nos sale perfecto Y sale un vídeo Vamos Nickelado O sea Mejor imposible Aquí está el señor wicklytuff Vamos a ver Vamos a ver Pues destructor Cara Antonio Ha salido muy bien Vamos a valorarlo Realmente fuerte Está bastante chulo Y nada chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Como os digo Espero que le dejéis Mi like Si queréis ver otro vídeo Por el estilo así extraño Os mando un saludo A todos Y nos vemos En el siguiente vídeo Tengo que ver Tengo que ver Tengo que ver No 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 No